Que onda mis amigos de Poca M Para todos los que estaban esperando el video tutorial de como usar el Reason con la Octopa DSP de 30 como tutorial Hoy es el dia asi es que hoy les voy a decir como lo hago yo en este video Asi es que quedate Estas escuchando a Fren Salazar Sus arreglos de Poca M Que onda mis amigos de Poca M Bienvenidos a otro video mas de aqui de su amigo Fren Salazar de arreglos de Poca M Y pues como lo dije al principio en este video les voy a decir Como es que yo uso la Octopa DSP de 30 como controlador con el programa Reason Y pues ojale este video les sirva de gran ayuda para que puedan ustedes también hacerlo en casa Asi es que no olvides dejar de un grandioso y exquisito like a este video Comenta aqui abajito si te sirvio si te fue util este video Comenta abajito o dejame alguna sugerencia en los comentarios En la descripcion te voy a dejar algunos links de otros videos que puedes checar Para que vayas este y vayas aprendiendo un poquito mas sobre la Octopa DSP de 30 Asi es que este video es mas que nada para todos aquellos que me pidieron este video tutorial De como usar el Reason con la Octopa DSP de 30 Y por supuesto si me quieres seguir en mis redes sociales Pues es aqui Facebook arreglos de Poca M Para que vayas y me dejes un grandioso y exquisito like también en mi pagina Y me puedes mandar mensajes privados también en Facebook Por cualquier pregunta Trataré pues de responderte lo mas pronto posible Y el tiempo que podamos Y si podemos ayudarte pues con gusto pues te respondemos Entonces también si quieres seguirme en Instagram Donde seguido también estoy subiendo fotos Cosas que pasan aqui en el estudio de grabacion cuando estoy grabando Y cositas asi para que me vayas y me hagas follow en Instagram Arreglos de Poca M Y si eres nuevo en este canal pues considera suscribirte Estamos creciendo, estamos haciendo video tutoriales Arreglos musicales Videos musicales, video vlogs En fin hablando de todo un poco sobre la música Pero pues vamonos, vamonos, vamonos recio con el video tutorial Para que lo chequen Y no olviden de darle like y compartirlo Vamos de frente Ok pues lo que van a necesitar como siempre va a ser un cable USB De este tipo No importa el tamaño, nomas con que alcance la computadora Y lo van a conectar Por supuesto lo van a conectar en la salida Que viene siendo este USB Y de aqui lo van a conectar La punta se va a conectar Ahí mero Y pues la otra punta va a Voy a desconectar este Y va a la computadora Ok Algo que recomiendo es que siempre Yo ya tengo programado mi Cera Entonces algo que recomiendo usualmente es Que ya que conectaron este Su octopal con el USB Que le reinicien la computadora Que reinicien la computadora Para que de esa forma Este pueda este Como quien dice leer Leer la 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 maquina Este Y asi juntos Con la computadora y la maquina Este Empiezan pues la La función a trabajar desde Desde un principio Ok Ya que reiniciaron pues la 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 computadora Junto con la maquina La maquina puede quedarse Prendida Osea No mas cuestion de que Se prenda la computadora Y para que Pueda leer la Comunicacion de la De la Octopal En caso de que Ustedes Habian tenido la computadora Prendido y lo conectaron Y no quisiera leer La La maquina Que El caso es Es muy raro De repente Este Lo que pase Pero Usualmente Es recomendable Este Reiniciar la computadora Antes de Trabajar con la maquina Y pues lo que tenemos que hacer Entonces es A Abrir el programa El Pro Tools Y vamos a abrir una sesión A ver en este caso Ya tenía una sesión hecha Entonces Voy a Abrir esa sesión Que ya tenía Hecha para hacer este El tutorial Ok Ya que tenemos la sesión Aquí Abierta Ahora vamos a crear un Track Que diga Que sea instrument track Que sea un track de instrumento Aquí Seleccionan Y lo vamos a hacer estéreo Ok Y ya creamos Este track Ok Ahora pues vamos a poner El programa Reason Vamos a Buscar donde diga Reason Vamos a ir a instrumento Y buscamos Reason Ya lo está abriendo Ok En este caso Pues ya me da Una sesión demo Que ya está hecha aquí Pero yo quiero reiniciar de nuevo Entonces vamos a Iniciar una sesión nueva En Reason Vamos a cerrar esta Y ya tengo Aquí la mixer No tengo ningún sonido Por lo pronto Entonces lo que vamos a hacer es Crear un sonido en Reason Perdón Un interface Que tenga Que contenga sonidos Entonces lo vamos a dar Right Click Al mouse A la mano derecha Y vamos a buscar Eh Vamos a poner el Kong El Kong Drum Este Ok Como pueden ver Ya tiene varios tambores Aquí Entonces estos Con estos tambores Son los que vamos a Como quien dice A controlar Con la Octopad Entonces Ya que tenemos Esta opción Ya abierta aquí Entonces Vamos a irnos Aquí nuevamente A nuestro programa Y vamos a crear otro track Pero esta vez Va a decir MIDI track Ok Vamos a crear un MIDI track Ok Entonces Aquí ya me está diciendo Con que quiero controlar Esa instrumentación Si lo quiero controlar Con el piano Pues ahí está O si lo quiero controlar Con la speedy Aquí ya viene Y aquí dice La speedy Series Pues ya No necesariamente Tiene que ser una speedy 30 Si no cualquier caja O cualquier Instrumento Que sea la MIDI Entonces Aquí Donde dice Phantom Vamos a irnos A donde dice Con Porque esa es La opción Que seleccionamos Como Como instrumentación Entonces Aquí Donde dice MIDI Vamos a ir donde dice Como Ok Más que nada El track Este viene siendo Como un master Que está mandando sonidos A los diferentes tracks Entonces Si quiero grabar Nomás el puro Bombo Aquí en este track Usando Este La instrumentación De 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 este track De arriba Vamos a crear otro 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 Miritrack Lo creamos Y ponemos el mismo Con Y aquí podemos poner Por separado La tarola Entonces se va a ir grabando Los unidos por separado Ok Ya que tenemos Esto seleccionado Ahora Vamos a pasar A la máquina A la octopa De spd30 Donde vamos a seleccionar Cada cuadro Cada cuadro El cuadro que queramos poner Ya sea un bombo O una tarola Ahí es donde vamos a Seleccionar Los sonidos Por ejemplo Si quiero el bombo este En un cuadro Derecho En vez de Que este aquí pues Vamos a seleccionar un cuadro En la máquina Para que Cuando le peguemos a la máquina Va a sonar este tambor O la tarola Vamos a cruzarnos Ahora la máquina Ok Ya que estamos aquí En la octopa Ahora vamos a seleccionar Como si fuera Por ejemplo Si estuviéramos programando Un kit interno En la máquina Speedy 11 Perdón Speedy 30 Este Es lo mismo Vamos a seleccionar Este ya sea el 1 O el 2 O el 3 Donde quieran programar Este Algún kit Que ya quieran tener seleccionado En el Reason Que automáticamente Ya que abran el Reason Y ustedes le cambian a la máquina Aquí ya sea el 1 2 y 3 Van a tener seleccionados Diferentes kits Que van a salir en el Reason Entonces Yo ahorita voy a seleccionar el 3 Porque el 1 y el 2 Ya los tengo programados Y no quiero que se vayan a borrar Entonces voy a seleccionar El kit número 3 En mi máquina Que es el donde voy a programar Unos sonidos De los que quiero usar en el Reason Ok Entonces Para hacer esto Voy a acercar el La cámara La cámara Vamos a seleccionar Menú Como siempre ya saben Menú Y con este botón Nos vamos a ir hasta donde dice MIDI Nos mando a esta pantallita Donde dice MIDI A seleccionar MIDI Ok Ya nos mando a esta pantallita Y después de ahí Pues vamos a seleccionar Otra pantallita Donde dice Note Donde dice Nota Note Aquí Vamos a irnos a esa opción Y lo vamos a hacer Pues seleccionando Con este Con este botón Y nos manda a esta A esta pantalla Si notan que hay algunos números aquí Esos números indican Este El tipo de sonido Que Que se está usando En el Reason Por ejemplo Si le pego la tarola A este A este cuadro Ya me va a dar la tarola Que está usándose allá En el Reason Es como si fueran los cambios Que estamos usando En la Octopa SP-30 Por ejemplo Con este botón Voy a mover el número Porque estoy golpeando Este pad Y voy a buscar el bombo Que está seleccionado Allá ¿Ven? De esa manera Estoy cambiando los sonidos De aquí Estoy buscando la numeración El sonido que está programado Allá en el Reason Y lo voy a transportar aquí Ahí está un pedal Ahí está el kick Ahí está el kick Y de esa manera Pues ahora voy a seleccionar El cuadro de abajo Que viene siendo este Y le voy a golpear el cuadro de abajo Está un aplauso Pero si quiero seleccionar Una tarola Pues voy a mover el El número Ahí está la tarola Y todo esto Lo estamos controlando De la Octopad Estamos controlando Los sonidos De allá del Reason Que de la opción Que seleccionamos Para A tener como base De instrumentación Ok Y básicamente Así se van seleccionando Cada tambor Por ejemplo Aquí ya lo estoy pegando Al otro Tom Ahí está el aplauso Ya seleccionamos el aplauso Y ahora lo voy a pegar a este Ahí está el pandero Y así sucesivamente Van seleccionando Los sonidos Que ustedes van queriendo Poner en cada cuadro Es casi básicamente Lo mismo Como si estuvieran Seleccionando sonidos En la Octopad SP-D30 Internamente La única diferencia Es que Aquí lo estamos buscando Por números Porque Estamos buscando El kit Que ya está programado Allá en el Reason Entonces en el Reason Vienen diferentes Diferentes sonidos Diferentes bancos Que se pueden programar En la Octopad Según ustedes Como quieran programar Sus sonidos En la Octopad Y de esa manera Pues es como se Se programa Controlando Este Usando como controlador La Roland SP-D30 Controlando Los sonidos del Reason Y básicamente Pues casi viene siendo Lo mismo con el piano La única diferencia Que con el piano Pues controla Los sonidos allá Y no tienes que andar buscando Numeraciones acá Sino que Aquí en la Octopad Si necesitas buscar numeraciones Para encontrar los sonidos Que quieres Controlar Del Reason Pues ahí está Ahí está más o menos Una idea Y pues Como les dije Ustedes van programando Los bancos como quieren Y este En cada Kit Ustedes van seleccionando Diferentes Diferentes Este Combinaciones de instrumento Entonces Ahí quedó Ahora nos vamos Con Efren Al estudio Gracias amigos Por ver este video Ojalá les haya servido De gran ayuda Y pues les ayude En todos sus Proyectos futuros Así es que Por supuesto Dale un grandioso Y exquisito like a este video Y compártelo con tus amigos Para que tus amigos También lo vean Y lo puedan disfrutar Y puedan aprender Juntos también De cómo usar Este programa Con la Octopad Así es que Si eres nuevo En este canal Pues como lo dije anteriormente Suscríbete Sigue en mis redes sociales Facebook Arreglos de Poca M Dame un grandioso like Ahí Y por supuesto En Instagram Arreglos de Poca M Y por supuesto Suscríbete 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 Y comenta aquí abajito Todo lo que tú quieras comentar Y sugiéreme Todo lo que tú quisieras ver Más en este canal Así es que Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye Estás escuchando El Prensa Lanzar Y sus arreglos de Poca M Tres No Solo No 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 ¡Suscríbete!